Bridgestone presenta uno de los lanzamientos más emocionantes del año en el mundo del deporte. Ahora puedes estar actualizado de todos los partidos, resultados, goles, posiciones y noticias de la Copa Bridgestone Libertadores a través de una aplicación gratuita para tu smartphone. Lleva la pasión de la copa en tu bolsillo. Descárgala ahora del App Store y Google Play. Neumáticos Bridgestone. Nuestra pasión por el rendimiento no tiene límites. Nuestra pasión por el rendimiento no tiene límites.